Y también, mira, te quemas las uñas de negro. Y ve como te peinas. No sé cómo puedes ver con ese pleco. Pareces pelo pastor inglés. ¿Qué es? ¿Cómo se puede hacer aquí? No, puede ser. Es el pleco, yo lo hice, yo lo tejí, señora. A ver, no te he hecho. No, como siempre. Lo que pasa es que está caldo, tu verdadero yo. Ese es mi verdadero Dios. Vaya media, ¿cómo se hicieron los hijos? Mira, los hijos se lejos, como dice Galilea, de una emoción, ¿no? Emotion, digamos. Y querían expresar... No puedo creerlo. ¿Empresar dolor? Sí, claro. Eso fue lo que... Y ya se puso más fuerte porque se portaban... Sí, sí, lo que pasa es que al principio ellos eran, al de frente a una, una, también, una tribu urbana en donde expresaban puro dolor y ganar la bandera. Después contigo, con ustedes, con los milenios, a partir del 2008, 2009, bueno, ya hubo una transformación en donde ya se empezaron a lastimar. Y qué pasa? Y esto se parece mucho a lo que estamos viendo en la actualidad como papás. Ellos se juntaban por medio del internet para pertenecer a un grupo. El MySpace, Mau. El MySpace, exactamente. Entonces, al pertenecer a este grupo, se empezaron a... Vamos a deprimirlos juntos. Vamos a deprimirlos juntos. Y entonces ellos... Y tú lo viste en el programa. Yo lo viví. Tú lo viviste. Y entonces se cortaban. ¿No viviste? De seguro viviste en el cuaderno subido. ¡Besando! De verdad, de verdad, deprimiración. Se da cuenta, pues, que su hija es emo y no van a creer de qué manera se dio cuenta que era emo. Vamos a ver. Muy bien. No hay peor tiempo que el que no quiere ver. Mi dulce es emo. Sí, se le nota 100 kilómetros. Se puede notar como... disfaman a los emo. También todas las células culteras que tiene por España. Como dije, en Jamaica. Pero no solo eso. Pero como defienden mucho a sus cantantes de música urbana. Esos de gótico. Bonito. Todos los ricos, seamos, lo criticaron. Tienen que aceptarlos, como aquí, con el burrito. Es que, ¿sabes qué? Que los emos fueron esta tribu de los más odiados a nivel social. Sí. No. No, no solo eso. Hubo muchos casos de la roja que también... Muchos emos también fueron boleados. Pobrecitos. Gracias a sus episodios. Que no muestra mucho valor. Y qué pasó con, y qué pasó con los hombros. Afros. No lo sé. Los dos es el primer. Sí, la guarda se comió. Sí, la guarda se temió. Sí, la guarda se mueve. Sí, la guarda se mete. es que nos vemos hoy en día grandes, grandes triunfadores y todos tienen un buen final ¿qué nos da malo de que no hay ni uno? ya no hay ni uno como siempre no, o sea no toquen a los casetes pero así ya lo hacemos no sé que después pueda pasar ¿qué quieres? lo que no tiene eso, a ver, es casetes y dijeron que el espíritu era bonito pero qué bonito cuando encuentran esto de hacerles gracias a los eso y como dije en América a los celebrities no les importa gracias 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 bueno, te lo doy si te pierdo, sí gracias 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 gracias